Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Javi y como habéis visto en el título es un corto y sí, estoy haciendo directos, pero en una plataforma que no, no es YouTube, sino que, a ver, no sé ahora lo que hago en Google Start, pero bueno, para poner de ejemplo, ¿vale? Bueno, a ver, a ver, la plataforma se llama Omet Arcade, que es donde hago yo directos, es gratuita, la podéis buscarla en el Play Store o donde queréis, ¿vale? Mira, esto de aquí es lo de Omet Arcade, ¿vale? Bueno, tiene que salir este símbolo, ¿vale? Y me tenéis que buscar por una lupa que tenéis que poner, a ver, tenéis que poner mi nombre, que se llama Hola barra baja, soy barra baja youtuber, ¿vale? O sea, es el único que me dejó, no me dejaba nada, solo, o sea, he probado ese, porque sí de broma y me ha dejado. Bueno, es eso todo, ¿vale? Y también quiero deciros una cosa, que voy a subir dentro de poco, Minecraft, ¿vale? Bueno, pues, adiós.